Te daré todo Todo, todo lo que te pueda dar Te daré todo Todo lo que te pueda dar Lo que te pueda dar Si quieres ser feliz Déjame ser para ti Tú eres mi única fantasía Somos dueños de la noche y el día Me hace sentir toda mi pasión Y ahora estoy entrando en acción Te daré todo Todo lo que te pueda dar Te daré todo Lo que te pueda dar Te daré todo Todo, todo lo que te pueda dar Cierra tus ojos Y verás que solo somos tú y yo De la mano por encima del mundo Prometimos siempre estar juntos Me hace sentir toda mi pasión Uh, baby Y ahora estoy entrando en acción Te daré todo Te daré todo Te daré todo Lo que te pueda dar Te daré todo Te daré todo Todo, todo lo que te pueda, todo lo que te pueda dar Lo que te pueda dar Te daré todo Todo, todo lo que te pueda, todo lo que te pueda dar Te daré todo Te daré todo Todo, todo lo que te pueda dar Estamos solos y yo soy, soy para ti 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 Gracias.